Hoy Puedo ver Mis caminos adelante Hoy Puedo ver El sol Ya Me voy yendo Algo nuevo Está viniendo Voy Aprendiendo Decisiones Y momentos No te quedes Atrás Que ya Nadie te espera No te quedes atrás Solo la vida Te espera El mundo Es tuyo Hasta tu manera Hoy Tengo ganas De abrir Todas las ventanas Hoy Tengo ganas De amas De amas Hoy Tengo fuerzas Y es En control De amas De amas De amas De amas De amas De amas No te quedes Atrás Solo la vida Te espera Agarra Agarra mi mano Y corramos al sol Agarra mi mano Y corramos al sol Agarra mi mano Y corramos al sol Y corramos al sol Cecea el camino Amado 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 Amado